Que las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y rom del país puedan tener la educación que consideran fundamental para preservar su cultura y tradiciones es algo vital que el Ministerio de Educación fomenta y apoya a través de su programa de etnoeducación. Por eso ahora en los currículos escolares de todos estos grupos étnicos se incluye la enseñanza de su cultura y tradiciones para que sea una educación pertinente y la diversidad de la que todos nos sentimos orgullosos se mantenga y fortalezca. Nos vamos a TAME en el departamento de Arauca donde hay una institución educativa indígena que tiene estudiantes de cuatro etnias diferentes y que viene trabajando junto con el Ministerio de Educación un interesante programa etnoeducativo. Lo que se está haciendo hasta el momento, bueno del año 2012-2013, es la construcción del modelo educativo comunitario indígena propio e intercultural está en construcción de los cuatro pueblos, el pueblo Hidnu, Macaguán, Betoy y Sicuani del departamento de Arauca. Ese modelo educativo consiste que está estructurado de acuerdo al pensamiento rector que es la cosmogonía y los componentes gruesos del plan de vida. Ese diseño pues ha sido con participación de la mayoría de las comunidades, de la mayoría de los representantes de las comunidades, no se ha hecho actividad donde no haya una autoridad y ellos son los que han ido trazando la ruta de estos modelos pedagógicos, con el interés de que sean pertinentes a sus usos y costumbres, a su cultura, a sus necesidades. El apoyo del Ministerio de Educación ha sido incondicional porque desde el año 2012 el Ministerio ha tenido presencia acá en estos lugares, nos ha asesorado. Tomamos algo de la parte occidental pero hacemos énfasis en las partes propias. Este enfoque digamos de la educación pertinente en el CEIM-Betoy se ve engrandecida bajo un proyecto educativo comunitario para cada una de las etnias, es decir, contamos con cuatro proyectos educativos comunitarios y cuatro diseños de modelos educativos en las etnias o de las etnias Hidno, Betoy, Sikwani y Macahuan. Por la identidad propia. Yo soy indígena, Sikwani, estudiante de la institución educativa indígena, Guaibo Betoy, Pejanía Yatinacuá, espacio propicio para el aprendizaje significativo, o sea, Pejanía Yatinacuá, con el propósito de que el muchacho, de que el niño indígena tenga un aprendizaje significativo, de manera que pueda aprender matemáticas, sumar, restar, multiplicar y desarrollar todas esas problemáticas de matemáticas a partir de la realidad que vive en su territorio. Allí puede aplicar el conocimiento matemático, físico, químico. Tenemos ese compromiso profundo de seguir impulsando, de seguir impulsando esa tarea bonita de que nuestros estudiantes, niños y niñas, se enamoren más, se enamoren más de lo que somos nosotros, el ser indígena.